Hoy, mi amor, te he dejado de ser feliz porque tú te vas Nada puedo hacer, es tu decisión Dices que no te quiero y por eso te vas Piénsalo bien, sabes que siempre yo he sido fiel No, mi amor, tú no creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien, sé que hay alguien más Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar Piénsalo bien, sabes que siempre yo he sido fiel No trates de mentir, ni llores así Que yo no te creo más, que yo no te creo más Ni trates de sentir, que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más, a quien quieres engañar No, mi amor, tú no creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien, sé que hay alguien más Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar Piénsalo bien, sabes que siempre yo he sido fiel No trates de mentir, ni llores así Que yo no te creo más, que yo no te creo más Ni trates de fingir, que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más, a quien quieres engañar Que te han visto llorar Que te han visto llorar Me han llegado rumores, me han llegado rumores Que hoy frecuentas los sitios, donde hablamos de amores Que pareces nerviosa, que te duele la risa Y si alguien más, a quien me ha llegado Y si alguien me nombra, te despides de prisa Que te han visto llorar, cuando juras tu amarte Que te inventas amores, por tratar de olvidarme Que de noche no duermes Que de noche no duermes, y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos, y te ahoga la pena Yo quisiera decirte, que me pasa lo mismo Que no sobra cariño, y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Que daré cuando fueras, que daré cuando fueras Por volver a empezar Que te han visto llorar, cuando juras tu amarme Que te inventas amores, por tratar de olvidarme Que de noche no duermes, y si duermes te sueñas Que te faltan mis besos, y te ahoga la pena Yo quisiera decirte, que me pasa lo mismo Que no sobra cariño, que no sobra cariño Y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Que daré cuando fueras, que daré cuando fueras Por volver a empezar Por volver a empezar Por volver a empezar Por volver a empezar La audiencia me dice Y siempre me recuerda Que mi único amor Que mi único amor Desde ayer hasta hoy Has sido tú Has sido tú De su amor Esta lágrima habla Por mí no me niegues Es tu amor Solo te quiero a ti Por volver a empezar Por volver a empezar Y siempre me recuerda Mi conciencia me dice Mi conciencia me dice Y siempre me recuerda Que mi único amor Mi amor Desde ayer hasta hoy Desde ayer hasta hoy Has sido tú Nunca quise entender Nunca quise entender Que siempre has estado en mí No me siento feliz Y es por eso que hoy Te he regresado a ti Dime, fue por soledad Que aceptaste su amor Esta lágrima habla Por mi no me niegues Solo te quiero a ti Dime, fue por soledad Que aceptaste su amor Esta lágrima habla Por mi no me niegues Tu amor Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Quiero a ti Y yo que me la llave al río Creyendo Que era soltera Pero tenía marido La luz del entendimiento Me hace ser más precavido Sus mundos se me escapaban Como peces sorprendidos La mitad Llenos de lumbre Y la otra mitad Llenos de frío Y aquella noche Corrí El mejor de los caminos Montado en potranca fina Sin rientas Y sin estribos Y no quiero decir por hombre Cosas Cosas que ella me dijo Porque teniendo marido Porque teniendo marido Me dijo que era soltera Cuando la llevaba al río Pero una noche De luna Naila Lloraba ante mi Y ella me dijo Con ternura Que me amaba Con locura Yo le pregunté ¿Por qué lloraba? Y ella me contestó Así Ya Mis caricias No son buenas Ya no soy Naila Para ti Ya Me entregué con otro hombre Ya no soy Naila Para ti Naila ¿Y por qué me abandonas? Tonta Si bien sabes Que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón Ay Qué mal Saben Me lo contaron ayer Las lenguas De doble filo Que te casaste Que te casaste a su vez Y me quedé Tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso Se hubiese puesto a llorar Yo Cruzándome de brazos Que me daba igual Nada de pegarme un tiro Ni acosarte a maldiciones No Ni apedrear con mis suspiros Las rejas Las rejas de tus balcones Que te has casado Buena suerte Y Vives Cien años Contenta Y que a la hora de tu muerte Dios Ni te lo tome a cuenta Que se atiende Que se atiende los altares Mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre Que no te guardo rencor Mas como tu novio es rico Te vendo Esta profecía Allá por la madrugada Soñarás que fuiste mía Y recordarás la tarde Que mi boca te besó Y despertarás Y despertarás llorando Y te llamarás Cobarde Si Cobarde Como te lo digo yo Porque aquel Aquel que no fue ni tu novio Ni tu marido Ni tu amante Ha sido Quien mas te ha querido Y con eso mi amor Con eso tengo bastante Y no le pido yo al cielo Que te mande mas castigo Que estés durmiendo con otro Y estés soñando conmigo Te digo Nailo ¿Por qué me abandonas? Tonta Si bien sabes Si bien sabes Que te quiero Vuelve a mi Que no busques otros senderos Te perdono Te perdono porque Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Se me parte Se me parte El corazón Te perdono 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 No me hace falta tu amor No necesito mirarte Mi pena ya se espumó Lo que me diste al marcharte No me hace falta tu amor Porque ya logré olvidarte Y cuando pienses en mí También tendrás que sufrir Al saber que me fallaste Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas Y me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día lloré por tu amor Si un día imploré tu querer Ya no me importas No vuelvas Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas Y me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día lloré por tu amor Si un día imploré tu querer Ya no me importas No vuelvas Si un día lloré por tu amor Si un día imploré tu querer Ya no me importas No vuelvas Si un día lloré por tu amor Si un día lloré por tu amor Si un día lloré por tu amor Que miro y se me antoja Escaparme del mundo Que huir de la rutina Que me tiene atrapado Que el mar de las pasiones Encrespado y profundo Nos ahogue a los dos Abrazados Abrazados Para empezar nos vamos Un fin de semana Que yo siento en tu vez Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos quema en el alma Y después lo que venga Y no mal Quieres ganar Si hay Me imagina Un fin de semana Un día nos quita el mundo En lo ancho De una cama Que se quede El cielo en mil pedazos Después de amanecerme Tres noches En tus brazos Te imaginas mi amor Para empezar nos vamos Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos quema en el alma Y después lo que venga Bien o mal Quieres ganar Si hay Te imaginas Un fin de semana Donde esperemos juntos El sol Cada mañana El cielo en mil pedazos Después de amanecerme Tres noches En tus brazos Que voy a hacer Si ya no tengo tu amor Ah, ya sé Me perderé En otros brazos Y buscaré En otros labios El sabor De otra mujer No Mejor no Eso no me servirá Porque sentir otros brazos Y probarme En otros labios En mi mente Tú estarás Ay, ¿qué voy a hacer? Para arrancarte de mí Ay, ya sé Voy a buscar mis amigos Y dejaremos sin vino Todos los mares de aquí No Mejor no Y eso a mí nada me ayuda Porque la sonrisa tuya Y esa boquita tan pura En mi delirio me abruma Aunque no me quieras Te seguiré recordando No te queda otra salida Que esperar a verse un día Tú regresas a mi lado Aunque no me quieras Yo te seguiré teniendo Aunque sea mis fantasías Yo voy a sueñar que te hago mía Y te seguiré queriendo Ay, ya sé Ay, ya sé Aunque no me quieras Aunque no me quieras Te seguiré recordando No me queda otra salida Que esperar a verse un día Tú regresas a mi lado Aunque no me quieras Yo te seguiré teniendo Aunque sea mis fantasías Yo sueño que te hago mía Y te seguiré queriendo Aunque no me quieras Y te seguiré queriendo Como te recuerdo amor Si tú supieras Cuánto te extraño Tú no me quisiste más Sabiendo que sin ti No sé vivir Tú no me quisiste más Solo dijiste adiós Y te marchaste Como te recuerdo amor Si tú supieras Cuánto te extraño Te quiero solo a ti Mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Amor, regreso Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero ¿Cómo ha cambiado mi vida Desde que tú no estás? Ayer Una ilusión hermosa Y un sueño que alcanzar Ahora Una pena Y un amargo llanto Que no puedo callar Te extraño Te extraño Tanto abrazarte Abrazarte fuerte Como siempre lo hacía Como tú siempre me lo pedías Quisiera sentir tu cara en mi pecho Y acariciar tu pelo Cierro mis ojos Y me doy cuenta Que te necesito Oh Dios Cuánto te necesito Pero tú ya no estás conmigo Y cierro mis ojos Y me doy cuenta Ya nada es igual Ahora Tal vez tú no me amas Y yo te amo Cada vez más Como te recuerdo Amor Si tú supieras Cuánto te extraño Te quiero Solo a ti Mi amor Te necesito Tanto Que ya no puedo más ¿Por qué no vienes? Te quiero Solo a ti Mi amor Te necesito Tanto Que ya no puedo más Amor Regresa Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Como te recuerdo Amor Si tú supieras Cuánto te extraño Te quiero ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿A qué le tiramos si te quiero y me quieres? ¿Si no puedo olvidarte si mi ausencia te hiere? ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos si no hemos podido vivir separados? ¿A qué le tiramos corazón si tú me llamas? ¿Si te llevo en la sangre y entre sueños me llamas? ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos si no hemos podido vivir separados? Todo lo hemos intentado y con otros amores no pudimos triunfar Vamos, empecemos de nuevo Por favor no recuerdes lo que nos hizo tu mal ¿A qué le tiramos corazón? ¿A qué le tiramos corazón si tú me amas? ¿A qué le tiramos corazón si te llevo en la sangre y entre sueños me llamas? ¿A qué le tiramos corazón si no hemos podido vivir separados? ¿A qué le tiramos corazón si tú me llamas? ¿A qué le tiramos corazón si te quiero y entre sueños me llamas? ¿A qué le tiramos corazón si te quiero y entre sueños me llamas? He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad amarga Y mi vida triste Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz Que mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Y solo tú fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre Era yo y te olvidaba A mí me daban Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Porque mi vida Eres tú Es mi soledad Amar 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 Cansado de buscar Amar 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 Y solo tú Fuiste capaz Fuiste capaz De olvidarme Amar 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 Me pregunto si estará sufriendo como yo Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará o quién la cuidará Me pregunto dónde está Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Si pudieras regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Si tú quisieras regresar No hay veces que paso tantos días Sin escuchar tu voz Que te empiezo a extrañar Será que de ti Me empiezo a enamorar Solo han sido tres veces Con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado Y hablamos de todo un poco Y ese tercer día Y ese tercer día Me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte Y tú me correspondías Es por eso que Hoy me pregunto Será que de ti Me empiezo a enamorar Con el día en que te conocí Con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado Y hablamos de todo un poco Y ese tercer día en que te conocí Y ese tercer día Me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte A abrazarte fuerte Y tú me correspondías Es por eso que Hoy me pregunto Será que de ti Me empiezo a enamorar Me empiezo a enamorar Siento que ya me haces falta Creo que si es el amor Pues con solo escucharte Yo me siento tan bien Como ansío mirarte Y volverte a besar Para por fin decirte Cuanto te amo yo Por las cosas tan preciosas Que me das y que te doy Por las cosas tan hermosas Que han nacido entre los dos Por los sueños Por los sueños que sabemos Que se van a realizar Porque si nos ofendemos Al final más nos queremos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor A asegurar Y al llegar Nuestro final Vamos a morirnos Juntos No nos vamos a olvidar La ternura No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Aunque se destruya el mundo Nuestro amor A asegurar Y al llegar Nuestro final Vamos a morirnos Juntos 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 Así, mi corazón Dices que soy yo Todo para ti Pero ayer te vi Abrazándolo Vuelo yo Aunque mi amigo es No dudes más Dime lo que sientes Y ya no sé qué hacer Hasta en mi presencia Sin darte cuenta Tu mejor sonrisa Es para él Sorprendo las miradas Según tú No pasa nada Pero he notado Que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez Te ama Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Por alguien que no me ama Y que me engaña Y ya no quiero sufrir Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama De repente llegaste a mi vida Y ya no quiero sufrir 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 Por alguien que no me ama Y ya no quiero sufrir 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 ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Alguna vez? Te juras de pensar En mí Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo Sin tu amor No sé qué haría yo Sin tu amor Venganse René y José Vamos a cantarnos juntos esta cancioncita Yo empiezo Ahí les voy Tú sabes Mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Tú sabes A ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie Nadie te amaba Igual que yo Échale sentimiento carnal Ya no estoy De razones A despreciarte Y sin embargo Y sin embargo Quiero Que seas feliz Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria De tu memoria De tu memoria Memoria A mí Dile 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 De lo que pase Cúbre Cúbrete Te borre a mí Dile Dile Al que te pregunte Dile Que no te quise Dile Dile Que te engañaba Que fui lo peor Échame Échame a mí Que en vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Nunca creí Nunca creí Encontrar El amor Así Enamorarme De ti No pensaba Pero de pronto Mi cielo brilló Y sentí Lo que nunca Mi corazón Sintió El oír Tu voz El mirar Tu cara El sentir Tu piel Y el amanecer Recorrer Tu cuerpo Con ansia Loca Y hacerte Mi mujer Ha hecho Que tú Mi amor Tú 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 Mi amor Seas para mí La mujer Que soy Mi Por tu Rosura Por tu Ternura Yo Te amo Por tu experiencia Por tu inocencia Yo Te amo Por esa magia De tu mirada Yo Te amo No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo Porque yo Te amo El sol más intenso En el más cálido desierto No se compara Con la luz Con la luz De tu mirada Por tu Por tu Por tu ternura Por tu ternura Yo Te amo Por tu experiencia Por tu inocencia Yo Te amo Por esa magia De tu mirada Yo Te amo No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo Te amo No te dejaré Tú siempre serás La mujer Que soñé De tu me Que soñé De tu mirada De tu mirada Lo que tú Es difícil Porque yo De tu mirada Es difícil Porque yo De tu mirada Y te amo Y te amo Y te amo Y te amo Después de tanto quererte, golpeas mi alma y te vas Como si fuera un juguete, que ayer logró entretenerte Y hoy te cansaste de usar Después de algún largo tiempo, tú decides regresar Cargada vienes de penas, tu suerte ya no fue buena Pides que te vuelva a amar Ay, te quise una vez, te entregue el corazón Y me pagaste con mentiras y maldad Discúlpame pues, nada puede ser No puedo amarte y ya olvidé Como querer, serás lo mejor Que olvides mi amor Tú te marchaste y me quedé sin corazón Tú me lo dejaste destrozado Mi alma lastimaste y lo has sanado Solo tengo para darte mi dolor Ay, te quise una vez, te entregue el corazón Y me pagaste con mentiras y maldad Y me pagaste con mentiras y maldad Discúlpame pues, nada puede ser No puedo amar, no puedo amarte y ya olvidé Tú no querer, serás lo mejor Que olvides mi amor Tú te marchaste y me quedé sin corazón Tú me lo dejaste destrozado Mi alma lastimaste y lo has sanado Solo tengo para darte mi dolor No puedo amarte y lo has sanado Que me perdone la gente, si notan que en esta noche No canto como otras noches, el motivo les diré Es que se encuentra presente, la causa de mis penares La mujer que en mi mente, no puedo arrancarla, no Y es por eso que les pido, me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella, solamente esta canción Mírenla, mírenla, mírenla No me digan que no es bonita, al ver su cara de virgen Mi corazón me palpita Mírenla, mírenla, mírenla Como quieren que yo lo olvide Si dentro de mi alma vive Quererla y no lo evita Yo sé que ustedes me entienden, porque también han sufrido Porque también han querido, igual como quiero yo Es por eso que les pido, me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella, solamente esta canción Mírenla, mírenla, mírenla No me digan que no es bonita, al ver su cara de virgen Mi corazón me palpita Mírenla, mírenla, mírenla Como quieren que yo lo olvide Si dentro de mi alma vive Quererla y me lo evita Nunca pensé que algún día Tú me pagarías Con una traición Que vuelva a llorar ese corte Y aún compadre Nunca pensé que algún día Tú me pagarías Con una traición Tu falso amor me dejó Herido del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida No sé de olvidar Juraste que me querías Poniendo tu mano En el corazón Dulces promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Juraste que me querías Poniendo tu corazón Poniendo tu mano En el corazón Dulces promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios ¡Suscríbete!! 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 06 ¡Gracias por ver decepcion! убesas ¡Huscríbete!! Una lágrima no basta Para que yo te perdone Te robaste mi alma Tú te llevaste todo Y ahora vienes a mí Pero sin nada Te lo pido, por favor No me mires con amor Si acabaste conmigo ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo, ya todo te eludí Ten compasión, ya no me busques Tú no me amas y yo Cuando te miro De todo me olvido Y quiero abrazarte Quisiera abrazarte De quedarme siempre Juntito a ti Te lo pido, por favor No me mires con amor Si acabaste conmigo ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo, ya todo te eludí Ten compasión Ya no me busques Ya no me busques Tú no me amas y yo Cuando te miro De todo me olvido Y quiero abrazarte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Y quedarme Y quedarme Siempre Siempre Juntito A ti Una lágrima Xterna Xterna Cristo Risto Madre Quisiera abrazarte erm España Far 통 que Gracias por ver el video. Eras todo para mí, pero te dejé partir y hoy me arrepiento. A todos digo que sin ti soy feliz, pero, pero no es cierto. Ahora, ahora que no estás conmigo, no encuentro un motivo para soñar. E intento olvidar que fui yo quien provocó nuestra separación. La verdad es que te extraño y no quiero llorar. Así paso los días tristes, tristes, sin poderte olvidar. Y no me pidas una explicación. Yo le digo a mi corazón, no tengo la respuesta, no. Solo sé que duele. Y no me pidas una explicación. Porque casi pierdo la razón. No tengo la respuesta, no. Solo sé que duele. La verdad es que te extraño. Y no me pidas una explicación. Así paso los días tristes, tristes, sin poderte olvidar. Y no me pidas una explicación. Y no me pidas una explicación. Yo le digo a mi corazón, no tengo la respuesta, no. Solo sé que duele. Y no me pidas una explicación. Porque casi pierdo la razón. No tengo la respuesta, no. Solo sé que duele. Que duele. Y no me pidas una explicación. Y no me pidas una explicación. Y no me pidas una explicación. ¡Suscríbete! 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 Dios, que se derrumbe, adentro de mi alma, tu imagen también, no quiero que ronde, ahí tu fantasma, ni que tu recuerdo, ande por ahí, mañana comienzo, a tumbar la casita, y ojalá comience a olvidarme de ti, tan caro que está el material, mija, con cada piedra que tumbe, con cada piedrita, de cada pared, que era Dios, que se derrumbe, adentro de mi alma, tu imagen también, no quiero que ronde, ahí tu fantasma, ni que tu recuerdo, ande por ahí, mañana comienzo, a tumbar la casita, y ojalá comience a olvidarme de ti. Música 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 Por años nos conocimos, ha sido hermoso, cada momento a tu lado vivimos, espíritu amor, cada besos, cada beso, cada abrazo, de corazón, se dieron las cosas así, como agua, en las manos, como una película, te enamorados, solo te diré, que amarte, ha sido, un honor, Para mí sería tan fácil dejar que el tiempo pasara así y ya Pero prometí cuidarte y te quiero decir la verdad Tú mereces a alguien mejor que yo Alguien que tenga limpio el corazón Y pueda amarte a ti con todo su ser Porque yo ya tengo historias en mi piel Tú te mereces ser feliz de amor Y yo solo te causaré dolor Hoy no lo vas a comprender Me vas a odiar y aborrecer Pero después me lo vas a agradecer Se dieron las cosas así como algo en las manos Como una película de enamorados Y te repetiré que amarte ha sido un gran honor Tú mereces a alguien mejor que yo Alguien que tenga limpio el corazón Y pueda amarte a ti con todo su ser Porque yo ya tengo historias en mi piel Tú te mereces ser feliz mujer Y yo solo te voy a hacer perder Hoy no lo vas a comprender Me vas a odiar y aborrecer Pero después me lo vas a agradecer Si mi amor hoy va a doler Pero después me lo vas a agradecer De ser De ser Un cariño que no era mío Caricias que no eran de amor Palabras que no eran sinceras Todo una mentira fue Pobre tonto que te ofrecía Lo poco que él tenía Pobre tonto que te ofrecía Solo su vida La casita que juntos soñamos Ya no será Ay, hasta pena me da Tú te reías de mí Y yo ilusionado Pobre tonto Enamorado Sin querer caminé Al lugarcito aquel Donde yo te veía Era la noche fría La luna me cobijó Y solo ella miró La pena La pena La pena que yo venía Era la noche fría Y la luna me miró Sin querer caminé Al lugarcito aquel Al lugarcito aquel Donde yo te veía Era la noche fría Era la noche fría Y la luna me cobijó Y solo ella miró La pena La pena que yo tenía Era la noche fría Era la noche fría Y la luna me miró Ay, hasta pena me da Yo ilusionado Pobre tonto Enamorado La pena que yo tenía Cuando tú estabas Cuando tú estabas conmigo De ti me sentía seguro Seguro de ser tu dueño Tu propietario absoluta Y hoy mi alma se me viste De negro Trae luto No me estaba dando cuenta De que te estaba Perriendo Tú te me dabas completa Yo te he contado Mi tiempo Y ahora pago caro el precio Y ahora pago caro el precio Pues te amo Y no te tengo Resulta que hoy tengo tiempo Tengo demasiado tiempo Lo tengo para pensarte Lo tengo para pensarte Siempre Para morirme Sin ti Hoy me mandigo a mí mismo Idiota Idiota Más grande no hay Si solo tengo Con tu olvido Eso me merezco Y vos Por no haberme dado tiempo De detener tu volar Resulta que hoy tengo tiempo Tengo demasiado tiempo Tengo demasiado tiempo Lo tengo para pensarte Y para llorar por ti Para llenarte de besos Si tú estuvieras aquí Resulta que hoy tengo tiempo Tengo demasiado tiempo Tengo demasiado tiempo Para extrañarte por siempre Para morirme sin ti Que todo se vaya al olvido Si Ya estoy decidido Arrancarte de mi alma Que todo se vaya al infierno Y ya no será eterno Mi amor Para ti Estoy decidido A olvidarte Y no voy a llorar Una lágrima Más por tu amor Hoy voy a sanar Mis heridas Y voy a olvidarme De tanto dolor Voy a arrancarte de mi piel Por más que duela Voy a olvidarme Para siempre De tu amor Te olvidaré Aunque sea el último Que hagas Te arrancaré De mi cuerpo Y de mi alma Te juro Que voy a olvidarme De tu falso amor Te olvidaré Porque no quiero Morirme de pena Voy a arrancarte Voy a arrancarte Y me píe en las cadenas Te juro Que voy a sacarte De mi corazón Te olvidaré 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 Me píe en las cadenas De nada sirvió el adorarte, todo era mentira, fingías amor Creí en tus palabras que solo mentían, todo era un capricho de tu corazón Y hoy voy a sanar mis heridas, hoy voy a arrancar a este maldito dolor Voy a arrancarte de mi piel por más que duela, voy a olvidarme por siempre de tu amor Te olvidaré, aunque sea el último que haga, te arrancaré de mi cuerpo y de mi alma Te juro que voy a olvidarme de tu falso amor, te olvidaré porque no quiero morirme de pena Voy a arrancar de mi piel las cadenas, te juro que voy a sacarte de mi corazón Te olvidaré 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video